Hola, no sé si voy a subir este video, pero si lo subo es porque me convencí. Les voy a enseñar mi libreta. Aquí escribo los cursos que tomo de inteligencia emocional y escribo todo tipo de cosas lindas que me ayudan mucho a reflexionar y bueno, tareas también, etc. Y escribí algo, llegué a trabajar hace rato, se me bajó un poquito la presión y no sé, llegué a escribir. Dicen que cuando sientes algo, lo escribas, agarras el papel, lo rompes y lo tiras a la basura y yo voy a hacer eso después de hacer este video. Ahí les va. Ahí les va. Perdón. No, es tequila, es agua. Sí es agua, no hay nada. Justo, mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad. Y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y seré juzgada. Cuando entré a las redes, lo hice con la intención de motivar, empoderar, ser y hacer felices a los demás, compartiendo lo mejor de mí. Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario. Las redes en general son una nueva plaza de linchamiento en donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás. El año pasado, en pandemia, crecí mucho en redes con las rutinas de ejercicio, mensajes motivacionales y todo lo que ya saben. Y por primera vez conocí lo prohibido, que es equivocarte. La cagué algunas veces, otras dije simplezas y muchas otras logré mi objetivo, motivarlas. Me convertí en un meme, sonríe, pero también empecé a vivir la difamación, el odio en algunos, las amenazas de otros. Y entendí que ese es el juego de las redes. Decidí quedarme y aguantar. Pero estos últimos días han sido terribles, pues vivo un constante ataque que acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y acepto que ya afectó mi felicidad. En especial hoy, con lo de la supuesta amenaza a un nutriólogo, que no tengo el gusto de conocer. Pero sus razones tendrá para difamarme como lo hace. Ahí te va. Querido Aries, no te conozco, pero obvio me enteré de ti hace un año, por los ataques y reseñas que hiciste sobre mi persona, mi proteína. Los mensajes que intercambiamos, que desde ese entonces ya decías que eran amenazas. Quiero decirte que te deseo el bien y todo el éxito personal y profesional. Si no te gusta mi proteína o no consideras que es lo ideal, lo respeto. También acepto que en un inicio tuvimos un error de etiquetado que tú hiciste notar. Y te lo agradezco. Así como hemos tenido mejoras constantes y reformulaciones, como seguro siempre las tendremos, hasta lograr todas las regulaciones posibles en el mundo de Loving It. Pero ¿sabes qué es verdaderamente relevante para mí, Aries? La opinión de la COFEPRIS. La opinión de la FDA. Y la opinión de todos los expertos involucrados en Loving It. Me voy a tomar el tiempo para enseñarles. Estos son los análisis de laboratorio certificado por COFEPRIS. Ahora les voy a enseñar mi permiso de la FDA. Aquí está. Este es mi permiso de la FDA. Este me tiene muy orgullosa. Pero lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidores felices de Loving It. Por lo tanto, no. No te he amenazado. No, Aries. No tengo poder. Y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. ¿Tú? Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste de mí y me dijiste pendeja. Y ni siquiera habías analizado mi proteína. La pendeja de Bárbara de Regil. Y su chingadera esa. O sea, ya era una chingadera y ni siquiera la habías analizado. Hoy me siento apaleada por ti. Y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo. Porque yo sí. Yo sí estoy siendo amenazada. Y no solamente yo. Mi familia también. Mi hija. Mi mamá. Mi hermana. La gente que trabaja conmigo. Si ustedes vieran los mensajes que me llegan. Me amenazan que me van a violar. Que me van a matar. Que van a matar a mi hija y que la van a violar también. Y por supuesto que voy a meter mis denuncias. Pero no las voy a meter en contra de ti, Aries. Sino en contra de todas las personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú. Tú, que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo. Pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína. Pero sabes qué, Aries, te perdono. Te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso. Me imagino que eso era a lo que aspirabas. Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo. Todo por hacerte famoso. ¿Qué importan los demás? Tú ganas. Me ganaste. ¿Estás feliz? Te deseo el éxito siempre. No había enseñado el video y todos los demás videos que tengo de él. Porque no me interesaba difamarlo ni comentarlo. Lo dejé en su karma y en su vida. Pero, pues en este punto, ya no me tocó de otra más que salir a hablar. Y a contarles a ustedes que me apoyan toda la situación. Y quiero aprovechar el video para hablar del tema de las elecciones. Me gustó la idea de apoyar a las mujeres violentadas. Y díganme, pendeja, inculta, por no saber de la veda electoral. Pero me gustó la causa y la apoyé. Y quiero despedirme y darles las buenas noches. Diciéndoles esto que aprendí en esta ocasión. La vida es muy corta como para despertarte cada mañana con arrepentimientos. Así que ama a la gente que te trata bien y olvídate de los que no lo hacen. No son para ti. Déjalos ir. Ahora sí, como bien les dije, rompo hojitas a la basura. Porque yo leí que cuando algo te duele, algo te lastima, lo escribas, lo tires a la basura y digas, carpetazo cerrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!